Si te gusta la magia y la espiritualidad, estoy segura de que vas a poder aprovechar muy bien este taller. La idea del taller de purificación y limpieza del hogar para primavera es precisamente eso. Acompañarte durante 7 días a preparar el hogar, a preparar la casa y por lo tanto a prepararte tú para recibir las bendiciones que hay en primavera. La primavera o la celebración de Ostara nos trae vida, nos trae luz, nos trae fertilidad, nos trae crecimiento y movimiento. Es el despertar de la naturaleza y todo eso es una bendición que nos llega y que podemos aprovechar. Por lo tanto, como se hace de manera cotidiana con las famosas limpiezas de primavera, vamos a aprovechar para preparar el hogar para recibir esas energías y recibir a la primavera de una forma mágica. En el taller vas a aprender a conectar con el espíritu del hogar, a conectar con la energía de la casa de una manera más consciente y poder trabajar con ella. También a hacer las limpiezas energéticas a nivel material, a nivel físico, pero también a nivel espiritual con las famosas limpiezas de humo, pero también a través del resto de los elementos. Vamos a aprender cómo proteger el hogar, qué prácticas se pueden hacer discretas o algunas un poco más elaboradas para proteger el hogar, para proteger cada una de las habitaciones. Vas a conocer la tradición que hay detrás de todo esto y la magia popular y cómo adaptar todo eso al día de hoy, a la actualidad. Lo bueno de las actividades que vamos a hacer es que aunque tienen muchísima carga mágica, mucha intención y mucha intensidad, pasan a nivel físico desapercibidas para los demás, la gran mayoría de ellas. Por lo tanto, si convives con gente que no comparte a lo mejor tanto estas creencias o que no quieres que se note o que se vea, es perfecto porque no es algo llamativo que vaya a estar muy visible y muy expuesto. Del mismo modo, vas a poder adaptarlo a cómo te gusta trabajar a ti, cómo tú sientas, cómo sea tu filosofía de vida y cómo te gusta hacer las cosas. No vamos a trabajar con leyes absolutas ni con imposiciones, sino el acceder a todo ese conocimiento y desde ahí que cada uno pueda transformarlo para que le ayude en su camino. Y por último, si no tienes una casa o no estás en una casa para ti sola y quieres enfocarlo solo a tu habitación, también está bien porque van a ser consejos o prácticas o actividades o rituales que puedes adaptar solo a la habitación y te daré consejos para ello también. Y como actividad un poquito más grande, vamos a hacer la escoba mágica. ¿Cómo se puede hacer una escoba mágica? Y si no quieres o no puedes hacerla, ¿cómo poder preparar tu propia escoba normal de casa para que hagas las tareas mágicas? No me enrollo más y te voy a dejar con todo el temario desglosado para que puedas echarle un vistazo más tranquilamente. Si te ha gustado lo que has visto y te está dando esa curiosidad, te dejo aquí la página web para que puedas apuntarte, para que puedas echar un vistazo más tranquilamente. Y también te voy a dejar por aquí mi contacto por si tienes cualquier duda o cualquier pregunta. En la cajita de descripción también está toda la información. La verdad es que es algo que he preparado con mucha ilusión en base a toda la experiencia que he acumulado estos años y me gustaría poder enseñártela y acompañarte en este camino. Así que si te ha gustado, te llama la atención y te animas, bueno, pues nos vemos ya en el curso, nos vemos en el taller. Así que que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!